Bueno, lo primero que haremos será ejecutar lo que es Rufus y ejecutar como administrador. Nos saldrá un mensaje, en ese mensaje lo que haremos será presionar en sí. Permitir que Rufus busque actualizaciones en línea, le daremos que no. Y una vez aquí, insertaremos lo que es nuestra memoria USB. Una vez insertada nuestra memoria USB, lo que haremos será seleccionar el ISO de Wi-Fi Slacks. Este Wi-Fi Slacks es para discos MBR, y este otro Wi-Fi Slacks es para discos GPT. En este caso lo haremos con discos GPT, pero también estaré explicando cómo hacerlos con discos MBR. En esquema de partición, lo que haremos será presionar en GPT. Ahora, ¿cómo saber si nuestro disco se encuentra en modo MBR o GPT? Para ello, lo que haremos será dirigirnos al explorador de archivos, este equipo, clic derecho, y en Administrar. Una vez en Administración de equipos, nos dirigiremos a Administración de discos. Seleccionar nuestro disco principal, damos clic derecho, y en Propiedades. Nos dirigimos a Volúmenes, y como pueden ver, este estilo de partición es GPT. En caso contrario, en caso de ser MBR, lo que haremos será seleccionar el ISO MBR, daremos en Abrir, y en Esquema de partición MBR, y simplemente le daremos en Empezar. Pero como en este caso es para discos GPT, seleccionaremos nuestro disco GPT, y le daremos en Abrir. Esquema de partición GPT, y le daremos en Empezar. Dejamos escribir en modo Imagen ISO, Recomendado, y daremos en OK. Nos saldrá la advertencia de que todos los datos de la memoria USB serán eliminados, por lo cual es recomendable sacar la información que tengamos en la memoria USB, y luego formatearla. Y daremos en Aceptar. Y esperaremos a que botee Wifi Slacks. Esto puede tardar entre 8 a 10 minutos. Una vez finalizado de botear lo que es Wifi Slacks, vamos a darle en Cerrar, y procederemos a la configuración del BIOS. Para ello, apagaremos el computador. Una vez apagado lo que es la computadora, lo que haremos será ingresar al BIOS. Para ingresar al BIOS, la tecla que debemos presionar es la tecla F2, o la tecla Escape. En algunas computadoras suele variar esta tecla, por lo cual es recomendable investigar. En este caso, la tecla es F2. Pondremos la contraseña si poseemos una, y una vez dentro del BIOS, lo que haremos será dirigirnos con las flechas, nos moveremos a la derecha, y nos ubicaremos en el apartado de BOOT. En este apartado podremos notar que el modo seguro se encuentra en Disable. Si en el caso de ustedes se encuentra en Enable, lo que haremos será dar Enter y ponerlo en Disable. Cuando se encuentra en modo UEFI, es decir, como podemos ver en esta BIOS, el disco es GPT. En caso de que la BIOS se encuentre en modo Legacy, es decir, de esta manera, no es necesario configurar lo que es el Security Boot, o modo seguro. Normalmente, USB HDDD se encuentra en 4ª, 3ª o 6ª posición. Lo que haremos será subir esta posición con la tecla F6 a 1ª posición, para que de esta manera arranque en 1ª posición. Una vez configurado lo que es el BIOS, no olvidemos que cuando se encuentra en modo UEFI, es necesario que el Security Boot se encuentre en Disable, y cuando se encuentra en modo Legacy, simplemente posicionaremos en primera posición lo que es USB HDDD, sin olvidar configurar lo que es Wi-Fi Slack 4.12 como modo MBR. Bueno, ahora lo que haremos será irnos a Exit Sabin Change, o guardar cambios y salir. Y daremos Yes. En este apartado, como pueden observar, ya nos da acceso a Wi-Fi Slack. Seleccionaremos la primera que dice Wi-Fi Slack Live, UEFI, español, daremos Enter. Y esperaremos a que cargue lo que es Wi-Fi Slack. Bueno, y de esta forma ya tendremos lo que es Wi-Fi Slack en nuestro equipo. Bueno amigos, también quería aclararles que en las versiones que les he dejado en la descripción del video, la 4.12 como la 1.1, se encuentra lo que es Linset, para que puedan realizar sus auditorías en sus redes Wi-Fi. También estaré subiendo lo que es un video de cómo auditar redes Wi-Fi con Fluxion, para que puedan conocer lo que es esta forma de auditar redes Wi-Fi. Si lo desean estar pendientes, los invito a suscribirse, activar la campanita, para que les llegue una notificación cuando suba este video. Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que esta información haya sido de utilidad. No olviden darle me gusta a este video, suscribirse al canal y compartir. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!